Los representantes del Folclor Vallenato anunciaron recientemente su respaldo al proyecto político del candidato a la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán. Este anuncio se dio en medio de una reunión donde participaron los 132 miembros de la Fundación de Músicos Vallenatos, Los Legendarios, en la Escuela de Música y Danza, La Sabrosasa. Allí el candidato entregó sus propuestas y habló sobre los proyectos relacionados con la cultura vallenata y que giran en torno a planes en pro de la ciudad. La alianza público-privada con el Parque de la Leyenda Vallenata es una de las estrategias visionarias de Ernesto Orozco Durán para el municipio de Valledupar. Según el candidato, con esto se busca desarrollar iniciativas que jalonen inversiones y recursos para contar con ciertos beneficios y se fomente el crecimiento integral en el turismo y el desarrollo del municipio.